Están hablando ya de abrir sus puertas el próximo lunes. En la red de comerciantes unidos de la provincia de Córdoba, que en estos momentos somos 3.000, 3.000 pymes, estamos planteando no fundirnos y para eso abrir el día lunes de la semana que viene nuestras puertas bajo un régimen de un protocolo sanitario. Un grupo de comerciantes propone abrir las puertas desde el próximo lunes y para eso planean presentar un amparo judicial y ofrecer un protocolo sanitario para atender al público. Pedimos que si en lugares están complicados por esta pandemia, este coronavirus, pues está buenísimo cuidarnos y cerrar esos lugares, pero no mantenernos aislados a todos. En el sentido, Villa Allende no tiene un caso de coronavirus. ¿Por qué Villa Allende está pasando esta crisis económica que estamos viviendo? El único lugar de la provincia de Córdoba que está vallado, o sea, usted quiere entrar, no puede. Es el centro de la ciudad de Córdoba. O sea, ¿qué quieren nuestros gobernantes de nosotros? Saben que las pymes mueven el 70% de la economía en la Argentina. ¿Cómo piensan hacer el lunes esta apertura? ¿Antes van a hacer alguna presentación judicial, como habían insinuado? Estamos justamente en contacto con gente de Rafaela, que en el día de ayer se movilizó a través de un bocinazo y Perotti aceptó y levantó la cuarentena para algunos lugares. Rafaela no tenía ningún tipo de contagio y, bueno, a través de un recurso de amparo, ellos pudieron levantar la cuarentena en determinados lugares. Y es lo que estamos pidiendo nosotros. Simplemente queremos trabajar bajo los cuidados que sean necesarios, bajo el protocolo sanitario, pero esto, que nos den el derecho a trabajar y que nos acompañen en esto que estamos pidiendo.